Bueno, al principio la acogida suele ser la misma, si es verdad que el hecho de tener menos visualización en la calle, porque la unidad móvil sí que es bastante llamativa y hace que la gente pues nos vea mejor, y quitando la parte del miedo de mucha gente a compartir espacios y demás, nos resulta un poquito más complicada el tema de las donaciones, pero es verdad que la gente sigue siendo solidaria y en la medida de las posibilidades que tienen sigue funcionando. Bueno, que se anime, que es un proceso muy sencillo, realmente tenemos personal sanitario muy cualificado, siempre va a haber seguridad. Gracias.